Vamos a bailar sabroso con las cumbias que les juro por mi Dios hermoso Nunca lo van a escuchar con esta calidad El señor Memo López, mi señor Padre y su servilleta, Quillo León Vamos a bailar la cumbia que nos dice la famosa cumbia de la descarga, la descarga de Medellín Venga la cumbia, venga, 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 venga Venga, 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 v Vamos a bailar mi gente, vamos a bailar que siga la fiesta, hoy en exclusiva, el señor Guanajuato, sonido pirata, vaya, vaca, vaya, vaca, venga ese sabor. Vamos a bailarla, ándale bocho, ya no se acompaña el famoso bocho, viene para toda la banda que nos acompaña, hoy con el poblano, hoy con el pirata, venga ese sabor, sonido místico, toda la gente de sonido místico que nos acompaña, sonido espartano. Todos los cast boys, allá en toda la, ándale poblano, toda la gente bonita que nos acompaña, todos los araganes de la carcaña, es el famoso pillo, el de paso, es el techi, y la lagartija. Hoy con el sonido pirata, venga ese sabor, vamos a saludar, dice sí para los que nunca, verán el juicio, para Candy, la Peque, los sabrosos. Venga ese sabor, ándale bocho, ya llegaron los sabrosos, el bebé lo furioso, la hermosa Gaby, la hermosa Jose, la enfermera, Matazanos, Yela, Jaona, el famoso rojo, los compadres del sabor, ándale bocho. Ya llegó la hermosa Jenny, vientos de coraza, saludos a DJ Chucky que nos acompaña, el diabólico de las mezclas, Santa Bárbara, Moloya, en acción, ándale sensei, cinta negra, los canales DJ Diablas, sonido aries, toda la banda de los traileros, la número 57, allá de Casores, ándale, ándale bocho. Venga ese sabor, ahí viene el poblano, ahí viene el poblano, échale papá. El pirata, el poblano otra vez. Que suena, que suena, que suena, que suena, que suena, que suena. ¡Lan a los famosos wepangis! Luego nosotros, wepangis, 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 wepangis. Luis de Hermosa, Andy, chamaco, tóxico. Níñez, Juan Carlos, CNT. Níñez, Cris, Fabio, Giovanni, Anakito. Blama, Silvo, Peque, Nena, Jazz. Yanny, el famoso Connie. Los dos los famosos. Webpack Kids, Webpack Kids, Webpack Kids. Venga el pirata, venga el pirata. Venga la cumbia. Vámonos para Soled Espartaco. La Sagrada 25, el Lobo y la Flamita. El Dorito y todos los que faltaron. Póngale el sabor. Ándale, bocho. Ya la gente que nos acompaña. Con el eso, 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 eso. Ya presentes. Ándale con pirata. Vaya, paca, vaya, paca, vaya, paca. Ándale, bocho. Venga ese sabor. Cris y boys, ya nos acompañan. Vamos a bailar con el pirata y el poblano. Toda la gente que nos acompaña. Sí, señor. Desde Guadalá. Toda la gente que ya presentes. Vamos a bailar. Venga ese sabor. Vamos a saludar a los únicos atléticos. Los reyes en la gira. Organizaciones Hueva Kiss. El famoso DJ John. TNT. La blanquita Liz. El mini tóxica. Dani la chica maravilla. La hermosa Dulce. La hermosa Le. El tóxico Luis y la hermosa Sandy. El camaco tóxico. DJ Carlos. Ándale. El power, el Giovanni. Alcanito. El flamo sensivo, el Peque. La nene. Jazz. Dani. Cori. Siempre invitados a más igualados. Venga ese sabor. Paya, paca. Paya, paca. Bueno más. Toda la gente que nos acompaña. Sonido Espartaco. Bueno más. Ándale. Es el poblano y el pirata. Que siguen haciendo historia. Extraños se cuentan. Ya nos acompañan. Son los Gatsy Boys. Ahí viene el poblano. Ahí viene el poblano. Eh, eh, eh. Eh, eh. Agondiza. En el cumbia. Esa mamada me gustó. La del pirata, ¿cómo hace? Guau. Le sale mejor a él. Y chiquillo sonso. Vete a un zapé. El pirata. El pirata y el poblano en esta noche para la banda que nos está acompañando. Muchas gracias. Continuamos adelante en esta famosa noche de música y sabor. Donde usted merece la mejor música. Con todos y van a ustedes para la famosa chica maravilla que ya se pasa a retirar. Cuídense mucho. Se lo lavan. Nos vemos a la próxima. Esto es el sabor de los vemos y sonido pirata. Continuamos, señores. Dirección general. Memo López. ¡Ay, güey! 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 ¡Gracias!